Sí, la verdad que genial la convocatoria, hay que decirlo, del Fuerza Metal y este Metal Fest, a veces hace falta que nos caguen de afuera para darnos cuenta de lo que tenemos acá, así que el aplauso para ustedes por hacer el aguante en este momento que hace falta. Vamos a hacer un tema nuevo. La siguiente canción la describió un pobre despechado, se llama El Descargo y dice así. El Descargo El Descargo El Descargo y el Techo El Descargo El Descargo y el Techo 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 El Descargo y el Techo